Buenas noches desde Valdeluz, Guadalajara, España, con el cuarto programa de pruebas, que no tenemos más que líos siempre, pero vamos aprendiendo el cuarto programa de Coaching Gold Radio. Bienvenidos a todos y lo primero a las personas que están conmigo, que ahora voy a empezar a saludar. David Mejuto, Marc Agullés, buenas noches. Buenas noches, Mariano. Jesús Heredia. Buenas noches, Mariano. Silvia Germán. Buenas noches, Mariano. Y ya no hay nadie más, ¿no? No me ha dejado nadie, porque hoy somos un grupo muy nutrido. He dejado a la señora para el final. No te olvides de mí. Ah, y Manuel Esperanza, que me acaba de salir en pantalla. Muchas gracias, hermano. Es la primera vez que tenemos una llamada grupal tan grande, ¿no? Con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas, ¿no? Y así hemos iniciado hoy el programa. Así que lo primero voy a... he dejado... no he hablado de Manuel Esperanza, pero he dejado para el último lugar a Silvia Germán para empezar con ella, que es la que más lejos está. Silvia está en Argentina y es... todos sois amigos míos, por eso estáis aquí, eso es lo primero. Pero Silvia es la más reciente amiga, porque nos conocemos hace muy poco tiempo y entonces yo creo que la primera que debe presentarse es ella y que lo haga ella misma. Silvia, cuenta... a qué te dedicas y en qué vas a participar, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy feliz de participar en este proyecto a tanta distancia y a la vez tan corta, ¿no?, con todo esto que tenemos hoy a través de la Internet y de la informática. Como vos bien dijiste, mi nombre es Silvia Germán, soy empresaria en turismo desde hace 30 años aquí en un pueblo, en una ciudad pequeña que se llama Carcarañá, en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Estoy exactamente en la mitad de nuestro queridísimo país. Es un país muy bonito para visitar. Yo sé que a todos los españoles y a la gente que está dando vueltas en todo el mundo le parece divino. Así que los esperamos cuando quieran. Es una hermosa tierra para jugar en los campos de golf, ya que hay muy buenas canchas en todo el país. Yo soy empresaria en turismo, juego al golf hace dos años y medio y como otro hobby me divierte y me interesa y la paso muy bien como actriz amateur. Y también soy relacionista pública. Tuve la suerte de conocerlo a Mariano hace unos días a través de Internet y hacerme la invitación para participar en este programa, con lo cual estoy inmensamente feliz y un gusto de compartir con gente de otros lugares del mundo. Así que muy buenas noches para todos. Igual para ti. Yo tengo que contar una anécdota porque fue simpática, aunque no creo que sea debido a ello. Silvia, nada más conocernos, tres días después tuvo un campeonato y se agobió. Y se agobió porque le salió muy mal. Entonces me llamó y tuvimos una mini sesión, ¿verdad? Al día siguiente ganaba el siguiente campeonato. O sea que, bueno, me veis los que me estáis viendo por cámara, porque estos programas también van a salir en antena grabados y por YouTube. Ya veis el halo de satisfacción que se me acaba de poner. Así que como coach no tengo precio, está claro. No, fue maravilloso tu aporte, Mariano. Y si querés seguir sintiéndote feliz, este fin de semana, el día viernes, gané un torneo senior en nuestro querido Club Mitre de la Ciudad de Pérez, que es una ciudad próxima aquí a Carcarañá. Y hoy también fue un torneo interno, donde en los dos días hice par de cancha 71 golpes. Así que estoy inmensamente feliz y fue muy valioso tu aporte como coach. Realmente lo sabés hacer. Está claro que no solamente he tenido una sesión exitosa, sino que le he cambiado la vida directamente. Está en la radio. Exactamente. Haciendo el par del campo, porque hay que decir que superaba los dos dígitos de handicap, haciendo el par del campo y ganando torneos. Con lo cual, bueno, oye, no está mal para una semana. Fijaros lo que hace el coaching. No, exactamente. Y el golf es sumamente apasionante y le encuentro una inmensa relación al juego este del golf, con la libertad y la concentración y, bueno, y toda la belleza que tiene el juego. Le encuentro la relación con el mundo fascinante de los viajes, donde también, ¿no? Uno puede ir conociendo gente, lugares, gustos, sabores, música. Y lo que tiene de maravilloso, que cada viaje, que el turista o el viajero, porque hay distintas categorías, ¿no? Para enfocar los viajes, inicia, son únicos, irrepetibles y que nadie... Son experiencias que no se pueden transferir, ¿no? Que son inmensamente valiosas y que no tienen precio como el trabajo del coaching. Bueno, yo aprovechando que he dejado a Manu para el final, sin querer, y por cercanía, porque Manu es uruguayo, ha fincado en Tomelloso, en una estupenda ciudad-pueblo de Castilla-La Mancha, donde yo también vivo, que vivo en Guadalajara. Por cierto, Silvia va a ser parte activísima en uno de los programas. Recordaros que va a haber cuatro programas, yo lo conté en Antena el último día. Y pronto estará en la página web, pero Silvia va a ser parte activa en un programa que se llama Con la Bolsa al Hombro. Que menos que llamarlo así, a un programa de viajes de golf, ¿no? Y junto con otra persona que está en China y Tailandia, un compañero de colegio, Jesús, y otra persona en Colombia, bueno. Y una serie de personas más que nos deleitarán con posibles viajes para todos los golfistas y los no golfistas, porque esta radio está abierta para todo. Y Manu, como decía, es uruguayo, por cercanía paso ahora con él, y va a participar activamente en un programa que se va a llamar Wine Cooking and Sports. El motivo, Manu, es porque... Yo tengo, de hecho, una copa de vino, que todos estáis viendo, pero esto no está siendo grabado, una copa de vino. Cuidadito con que hay un soniquete ahí de un teléfono. Una copa de vino en la mano, y por eso, haciendo honor a ello, pues que se presente Manu, que le conozco desde hace año y medio. Nos conocimos en un torneo, que no ganamos ninguno de los dos, pero que nos bebimos dos gin tonics después, maravillosos. Eso seguro. Mejor del torneo fue el final, como siempre. Bueno, mi nombre es Manuel Esperanza. Llevo ya 16 años en España. Hostelero, realmente me he dedicado a la hostelería, y ahora hace un tiempo he dado un pasito adelante y he puesto una empresa de distribución de alimentos frescos. Intento recorrer España buscando productos que hacen pequeñas familias, todos los que tienen una pequeña opción. Y lo distribuyo entre Tomelloso, Albacete y La Gineta, y ahí empezando, bien, por suerte. Y a través del mundo de la hostelería y el mundo del golf, el cual también empecé en España, en Uruguay no jugaba el golf, que me ha traído, la verdad, que unas cosas brillantes. Por hecho, que si no ella me deja de hablar, un saludo para mi nena Alessandro, que es el primer fan que estará escuchando. Y no me quiero olvidar tampoco de, como nos conocimos con Mariano, para los compañeros de Tuitul Golf, que no he podido ir, y están jugando las finales en Monalba, en Alicante. Así que que haya suerte para todos. Y a través de este mundo, conectando un poquito con la radio y eso, lo que de mi parte intentaremos hacer, iremos metiendo algún concursito, que vamos a ir regalando algún green fee, alguna cena, alguna comida para los restaurantes a los cuales les trabajo. Y algunos de los que he trabajado, que la verdad que siempre tenemos buena sintonía y siempre intentan colaborar en todas las cosas que hacemos. Así que poco a poco iremos organizando. También yo espero hacer un presencial con Mariano una vez al mes, en el cual organizaremos para los que vayan al presencial, que esperemos haya lista de espera para poder eso. Realmente llevaremos frutos para degustar, tanto sea como quino, licor, y también los productos con los que trabajo, quesos, jamones, cuando toque quijillas y gambas también. Y ya iremos avisando antes de que llegue a ese presencial para recibir a todos los que queráis. Para los que estamos en la hora de la cena, nos estás poniendo los dientes largos. Y además estás haciendo honor a tu apellido, porque no solamente eres Esperanza, pareces un rey mago, macho, en vez de Esperanza, directamente. Bueno, pues nada, ya. Esperemos que sí, que salga bien y que la gente se vaya enganchando con los sorteos y eso, porque al final, a los que nos escuchan, también es agradable que os llegue algo, ¿no? Sí, además es un sommelier buenísimo, con lo cual, evidentemente, va, con el bagaje que tiene el latinoamericano y español, va a ofrecer los mejores vinos y las mejores recomendaciones de esos vinos, que espero que de vez en cuando caiga alguno para los que estemos aquí en ese momento, porque, bueno, yo soy aficionado a tomar una copita. Eso que según todo va a haber listas de espera para los presenciales. Exacto, exacto. Yo me imagino que se lo va a querer perder. Bueno, la presentación esta hecha, además, ha sido sustanciosísima y jugosísima, como yo babeo, yo babeo directamente, así que aprovechando la buena comida, el buen vino, me voy a pasar a saludar a David Mejuto, que está en Coruña y que, como yo, él es un comilón, confeso, aparte de un excelente jugador de golf, con un handicap muy bajito, campeón hace muy poco tiempo del equipo de Castilla-León, si no recuerdo mal, y representando a Galicia, hombre del motor, también, y con un magnífico blog en los cuales ambos colaboramos, yo en el suyo y él en el mío, que es el blog de DMHoyo19, que os invito a seguir desde aquí, a todos vosotros y a todos los oyentes, claro. Y, por cierto, ForoFo del Depor, que no nos olvidemos de otra de las pasiones. Y también tienes una, ¿verdad?, tienes una pasión nada oculta, sino muy conocida en Facebook, que es Mónica y sus curvas, exactamente, pero ya definelo tú, ¿eh?, definelo tú. Cuéntanos, David. Buenas noches a todos, antes de nada, me alegro hablar con vosotros y gracias por invitarme, Mariano, a este debate, el coloquio que tendremos por aquí, y nada, ya dijo Mariano más o menos lo que, de qué cuenta mi vida, que son mis pasiones, que es el motor, el golf y la gastronomía, muy importante en mi vida, y esa no haría nada. Lo de Mónica, más que una pasión, es una divinidad que tengo desde hace muchos años, yo creo que no soy el único. Cuando habla de Mónica, habla de la de Luzzi, pero bueno, no, es una cosa que, yo creo que tiene más pasión de él que yo, porque yo se lo enseño otro día, si la veo, la veo, pero... No, 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 déjate, déjate, yo tengo devoción por mi mujer, y para usted contar, que si no la liamos, ¿eh?, y como segunda, mi hija. Bueno, pues eso, nada, yo voy a... la idea que tengo es un poco, pues, hablar del mundo del motor, de los 23 años, llegado a la marca Honda, de coches, y un poco de motor, pues hablaré de él, no es lo que más hablaré, porque bueno, ya estoy toda semana hablando de motor, pues como para hablar también aquí todos los días de motor. No, no te preocupes. Voy a abrirme un poco del tema del motor, pero algo hablaremos. Que por cierto, aprovecho la ocasión para felicitar a Jorge Lorenzo, que acaba de ser campeón del mundo en este mediodía, no con su exenta polémica por lo que ha pasado, pero bueno, no deja de ser el campeón del mundo. Y hablaré también, pues, de lo que me gusta, que es el golf, y un poco de fútbol. Y el otro día estaba escuchando que Mariano es un poquito de Madrid, a veces el Barça, a veces... Nada, a veces es un poquito también del Depo. No, yo, de verdad, que soy de todos los equipos españoles, estén en territorio comanche o no, ¿eh? Porque es lo que hay ahora. Por cierto, David, me están diciendo, y yo también lo estoy notando, que te está llegando un poquito de retorno. Que ajusta un pelín el volumen, un pelín para que no entre retorno. Aquí no puedo ajustarlo. No sé si se escuchará mejor. Sí, yo lo escucho bien ahora. He oído por ahí un teléfono que ha sonado de fondo, que no sé si eras tú u otro. ¿Ahora me escucháis bien? De momento sí. ¿De acuerdo? De momento sí. Sí, tengo que comprar un micro nuevo porque este, vamos, es de la época de los pica piedra. Y luego es posible que no esté... Pero bueno, poco a poco. Bueno, pues nada, ya os comento que de lo que voy a hablar es sobre todo de golf y de fútbol. Exacto. Y del moto. No, David va a participar, se me deja. Sí, eso es. David va a participar en el nuevo programa que se llama Sports and Golf, en el que el golf es el invitado principal. Pero también está el atletismo con otra persona que es entrenador nacional y también es un amigo. Y compañero de carrera, el fútbol, el fútbol, que también va a estar en Mauricio Ruescas, que es profesional de golf. El fútbol argentino, por cierto, ha ficado en Toledo y que tiene una hija que está en el ranking entre las primeras ahora mismo de España, que también participará, Sofía. El pádel, bueno, y evidentemente el motor que va a estar de la mano de David Mejuto y de otro hombre cuyo apellido también tiene Jota, que se llama Álex. A, madre mía, Montejo, se me había olvidado el apellido, Montejo. Así que serán las dos Jotas del automóvil. Y nada, yo creo que va a ser muy interesante e iremos poquito a poco haciendo los programas y disfrutando. Te haremos hablar poco del motor, pero de vez en cuando. Y como el otro es más apasionado porque tiene menos experiencia que tú y es un poco más joven, nada, un par de años. Tiene 35, ¿no? Sí, sí. Y, pues, claro, un par de años que respecto a ti. Sí, sí. Y, además, creo que yo tengo 35 recientidos. Pues, evidentemente se va a tener un programa, vamos a tener un programa muy, muy, muy entretenido. Me quedan dos personas todavía, si es que no ha aparecido alguien más que se me pierde, pero creo que me quedan dos personas que una y otra son muy cercanas a mí. Una porque es el delegado de Valencia y otra porque es mi madrina. Bueno, mi testigo de boda por parte mío, con lo cual es mi madrina de boda. Pero es un hombre. Entonces voy a dejar para el final a mi madrina, con la cual tengo más confianza. Y voy a presentar a Marca Agullés. Marca Agullés lo tiene todo. Es arquitecto, coach, catalán. Bueno, lo tienes todo, macho. Cuenta. Manu también es del Barça. Manu también es del Barça. Hay que desvincular el deporte y la política, pero ya. Bueno, primero, encantado de estar con todos vosotros y nada. Me ha encantado mucho la presentación que ha hecho David. Ha estado genial. Y la verdad es que lo tienes todo, David. Joder, golf, coches, el mundo del motor. Vamos. No, perdona, perdona, no lo tengo todo. Me falta Mónica. Y Mónica iba a decir. Mónica, le digo, joder, suerte que he conocido a mi mujer antes de conocerte a ti, ¿eh? Porque lo tienes todo, tío. Ah, eso va a ver. Encantado de estar aquí. Efectivamente, Mariano. Un placer. Una noche más. En la radio, aquí, de Coaching Golf, en pruebas. Y nada, pues un poco, explicar un poquitín. Yo vengo del mundo de, como ha dicho Mariano, de la arquitectura. He estado en construcción, en multinacional y tal. A partir de ahí, empecé a gustarme el mundo del coaching. Empecé a formarme y tal. Al final me saqué la certificación oficial. Y, bueno, pues tenía una gran, ¿cómo lo explicaría? O sea, un gran interés en desarrollar el coaching de una manera que fuera afín a mi persona. Y enlacé dos pasiones, ¿no? Pues el coaching con el golf. En golf, mi handicap no refleja la pasión que supone. Porque estoy en un handicap muy alto. Pero, bueno, estamos trabajando para bajarlo. Porque hace apenas un año que estoy con el handicap de la lealtad. Y he jugado muchísimo en muchísimos campos de pitch and pad. Que allí en Barcelona, en Cataluña en general, es bastante habitual. El pitch and pad tiene bastante fama. Y cuando vine aquí a Valencia fue cuando decidí pasar al salto del golf, ¿no? Y a raíz de intentar combinar estas dos pasiones, que es el coaching con el golf, fue cuando tuve la suerte de cruzarme con Mariano. Nada, tuvimos un par de encuentros y llegamos a un buen puerto. Y nada, ya que estoy desarrollando el modelo de negocio este en Valencia, en Levante en general. Y nada, encantado una vez más de conoceros a todos vosotros y de poder entablar conversación de cualquier tema relacionado con el coaching, evidentemente, y también relacionado con cualquier deporte o afición. Que todo vale. Y tiene tres niños, uno ha gritado y no ha sido asesinado por su madre. No os preocupéis, ¿eh? No hay problema. Sí, sí, sí. Estaba a punto, ¿sabes? Porque cuando ha saltado la luz, digo, no sé si voy a poder volver a entrar en el día. Me han pillado los tres en el pasillo, digo, joder. Bueno, ha ido justito, pero bien, hemos llegado. Bueno, Marquez es el que tiene más experiencia porque ya lleva tres programas hechos. Uno de ellos no ha quedado por la posteridad porque yo, demostrando mi gran despliegue de medios, pero mi inoperancia ante ellos, se me olvidó grabarlo. Pero bueno, esta es otra historia que algún día contaremos. Estamos aprendiendo todos y es lo simpático y lo gracioso, pero ya los días son contados porque el día 20 de noviembre empieza Coaching Go Radio de Verdad, con Manu aquí, con más gente, con Jesús, que ahora le presentaré, y con unas personas más. Luego hay una presentación de mi libro y luego una copa de vino español dada por el vino que traiga este señor, el rey mago Manuel Esperanza, y que disfrutaremos de él con todos vosotros, en la cercanía o en la distancia, depende de que vengáis o no. Depende de que vengáis o no. Y quedará grabado para la posteridad, para que puedan verlo todos los oyentes en YouTube también, no solo oírlo. Evidentemente Marc va a tener una parte activa en un programa que se llama Juego Interior, donde como delegado de Coaching Golf, de la empresa nuestra de Coaching Golf en Levante, pues hablará de la otra marca nuestra, que es Juego Interior, y hablará también de Coaching, y hablará de algunas otras cosas más, pero eso no quita que participe de vez en cuando por tener publicidad encubierta de nuestra empresa en cualquiera de los programas, no por otra cosa, que coste. Al final esa va a ser mi función, Mariano, aquí estoy yo. Es el libro del equipo, junto con José María Ferreira, que ya conocéis, y que ya conoceréis en breve. Porque tiene muchas facetas, y entonces, bueno, y porque como me conoce bien, me va recordando y me va pegando pataditas en las canillas, y me equivoco, y no lo grabo, y cosas de estas que siempre viene bien, que siempre viene bien. Y bueno, hecha esta presentación, y comentado ya el tercer programa, añadir el cuarto programa ya, que hemos dejado para el final, que no por eso más importante, porque esta radio ha nacido de eso, del programa de Coaching Golf, que tendrá una sección específica de Coaching Golf, dedicada al coaching. Me dice Manu por WhatsApp, que tengo la voz entrecortada. Pues perdónenme, perdónenme que todos, yo me estoy oyendo bien, y la grabación está saliendo bien, o sea que por lo menos eso va bien. Lo único que claro, somos muchos, y yo estoy teniendo aquí en el Skype, una señal mala, me están marcando que tengo mala señal, puede ser que ese sea el problema. Perdónenme si me están oyendo mal, pero me podrán volver a oír, y sufrir cuantas veces quieran, porque estoy grabando el programa, y lo digo con mucho, con mucho convencimiento, y con una satisfacción plena, porque después de la metedura de pata del otro día, estoy feliz, completamente feliz. Y para el final, he dejado, ah mira, me llega desde un oyente, que me dice, yo te escucho bien, así que, y ese está oyendo por la web, así que todos ustedes están oyendo bien, muchas gracias. Además es que me sale la tecnología, me desborda la tecnología, me salen los Whatsapp, los Twitter, se me acumula todo. Les necesito una pantalla más, porque no veo tanta cosa. Pero bueno, oye, muchas gracias, por ese mensaje de Twitter, digo de mensaje de Whatsapp, esto, he dejado para el final, y no por eso, menos importante, a mi madrina, como os comentaba, un señor hecho y el derecho, de 49 años, aunque solo parece que tiene 48, y que se llama Jesús Heredia, venezolano de nacimiento, porque aquí hay mucho latino, de origen español, por sus padres, y afincado aquí, desde la más tierna infancia, de 14 o 15 años, ¿verdad Jesús? Efectivamente Mariano, bueno, primero, quiero decir, cómo te conocí, porque si es verdad, que esto del golf, es, desde hace unos años, a esta parte, ¿no? Sí. Pero, yo, yo le conocí a Mariano, intentando venderle una casa, que no se la vendí, claro. El, el, el hombre, es duro, y no, no se dejó, no se dejó. Pero bueno, bien como decía, como decía mi, mi amigo, mi hermano, y mi confidente, pues, hombre, nosotros nos dedicamos, básicamente, al tema inmobiliario, y, llevamos en él, aproximadamente, unos 15 años, después de, de venir, de una experiencia informática, eh, pero sí es verdad, que a mí nunca me gustó la informática, a mí, lo que me gustaba era, Mónica de Luches, con lo cual, pues, logré, bueno, buscar mi camino, y aquí estamos, ¿no? Eh, actualmente, bueno, tenemos una empresa, que se llama Antilla Real Estate, eh, que se dedica a la parte residencial, y franquiciada con Centro 21, en dos ubicaciones, eh, y tenemos otra, que estamos empezando a, bueno, a poner los, las bases, que es Antilla Investment, que va a, a estar dedicada, únicamente a, el negocio de inversión, ¿no? Que parece que ahora, en España, y en algún, y en algún otro país, pues, mandó auge, y las cosas se van calmando, ¿no? Van entrando inversores, eh, bueno, como Dios manda, ¿no? Entre paréntesis. Eh, yo, el tema de golf, lo, lo empecé a practicar, con un amigo mío, hace mucho tiempo, y lo dejé, con el golf, que se quiera o se volviera. Y, eh, después, gracias a Mariano, lo volví a retomar, si es verdad que no tengo, vuestra experiencia, aunque, eh, bueno, poco a poco iremos, iremos metiéndonos en faena, y, de lo que se trata, es de, saber, desde nuestra oficina, de Málaga, cómo vamos a, intentar, eh, mover el golf, con el, digamos, con el tema inmobiliario, ¿no? Bien sea, residencial, o bien sea inversión, pero, si es verdad que, la gente que conocéis, eh, en Málaga, de toda la parte de Marbella, en el Mar, en las Mijas, toda la costa, por ejemplo, dos cosas, eh, bueno, que predominan, ¿no? Una es, eh, la construcción, eh, y la venta de viviendas, si Dios quiera, que siga por muchos años, y otras son los campos de golf, ¿no? Efectivamente. Y club de golf, ¿no? Entonces, vamos a ver si, desde la oficina nuestra, en Málaga, pues, somos capaces de, unir esas dos partes, y, bueno, llevarlas a buen término, ¿no? Pero déjame una, una cosa, Jesús, ¿me oyes? Sí, ¿no? Una cosa, quiero decir, los que me estén oyendo, incluido vosotros, el resto de los de la conversación, dirán, dirán, ¿has traído a Jesús porque es amigo tuyo? Pues sí, efectivamente, le he traído porque es amigo mío, pero todo tiene un sentido, Jesús va a estar dentro del programa de Wine Cooking and Sports, también podía estar en el Sport and Golf, pero bueno, va a estar ahí con una sección fija, en el cual, aquí no queremos hablar de política, pero, tampoco queremos hablar de economía, pero lo que sí queremos saber es cómo va el país, ¿no? Y al país me refiero a España. Jesús, además, tiene una faceta, que es que trabaja fuera de España, en Miami, de vez en cuando, está haciendo sus pinitos allí, y nos puede dar una idea de cómo va el mercado inmobiliario, y saber también cómo está el mundo, de una manera financiera, que yo creo que a todos nos interesa, hay que estar pendiente de ellos, ¿no? Y qué mejor exponente que lo que mueve el mundo a día de hoy, que es el ladrillo, ¿no? Porque lo mueve en todas partes, ¿no, Jesús? Bueno, yo creo, vamos a caer en España actualmente, y vuelvo a decir, gracias a Dios, yo creo que la crisis nos ha venido bien a los que hemos logrado subsistir, ¿no? Porque después de una crisis, lo que sí está claro, es que el que queda, queda, y, bueno, con todas las dificultades del mundo, uno va hacia adelante, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, todos los dos comentaba antes de la parte residencial, y un poco estando franquiciados con Centurio XXI, lo que sí nos da es el poder para poder atraer, bueno, pues, personas y capital de fuera, que inviertan en nuestro sagrado y adorado país, que es España, ¿no? en cualquier caso, bueno, lo digo, soy el más humilde colaborador, estoy a vuestra disposición, y desde luego, cualquier cosa que se me tira desde este programa, pues, evidentemente, vamos a estar, y a seguir, y a seguir, y a seguir. Muchas gracias, porque si no te doy una patada en las canillas. yo, con la, ¿perdona? que muchas gracias, y además, si no te doy, que muchas gracias, y si no te doy una patada en las canillas, ¿eh? Ah, vale, vale. No, vamos, vamos, ya te digo, la idea, y, si es verdad, que aunque seamos amigos, más que amigos, la idea es, intentar en estos programas, pues, si es verdad, unir todo el tema de, bueno, de promoción, construcción, y venta de, de, de viviendas, de, de gente, de fondos importantes, que están llegando a nuestro país, pues, intentarlo, conmigo, al tema de golf, que como digo, sobre todo en zonas como, como la Costa del Sol, pues, yo creo que van, van muy unidos, y es, realmente, lo que está marcando, por ejemplo, la recuperación de, bueno, de nuestro sector, ¿no? Sí, sí, no, en el programa de Sport & Golf, también va a haber una persona, con una sección fija, que es, un exdirector de zona, muy importante, de una, de una entidad, financier, de una, de un banco, ¿no? Que ahora está metido en estos temas, de las Ocimis, y las historias esas, que las conoces tú bien, y alguno de vosotros, y que, y que es un complemento bueno, para el tema de Sport & Golf, junto con, evidentemente, David Mejuto, que, que es la persona, junto con Alex Montejo, que, que, que nos van a contar, si se están vendiendo coches o no, que es importante, y saber cómo va el consumo directo en España, y también el consumo en, fuera de España, para, para no perder el pulso de la economía, porque yo creo que es imprescindible, a día de hoy, saber cómo estamos, ¿no? No sé qué os parece, pero yo creo que, que es importantísimo, ¿no? El mundo del automóvil, pues le pasó un poco como el ladrillo, eh, bueno, el ladrillo y el automóvil, son los motores fundamentales, en este país, siempre lo fueron, y, y bueno, y el turismo, y, es verdad, que se ha pasado una crisis complicada, en el mundo del automóvil, bastante complicada, pero bueno, yo creo que ahora, la gente, pues, ya tiene, más alegría, a la hora de soltar dinero, ¿no? La gente ya, va, ya empieza a ir a las concesiones, y es a comprar coches, pero aún así, va, la cosa va, lenta, ¿eh? Va lenta, 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 hay alegría, pero tampoco, lo digo yo, hay alegría, pero no hay alboroto, no hay alboroto, no hay alboroto, señor. Entonces, nada, hay que seguir luchando, y peleando, peleando, en el país que vivimos, que ya es computado en sí, pues, no voy a entrar en política, ¿no? Pero, no, las clavas que te ponen, ya es un, importantes, pero bueno, hay que seguir luchando, los automóviles, evidentemente, van a tener que venderse, efectivamente, y no tiene un automóvil, y los coches, como toda la vida, pues, se van desgastando, se van terminando, y al final, pues, se que vendan. Pues este es el desarrollo, sí, la gente también duerme en las calles, ¿no? Sí, es así, es así, por desgracia, por desgracia, y eso tampoco lo vamos a olvidar, se está oyendo muy mal, ¿eh? Sí, se está oyendo mal, pues, a mí me mandan mensajes que se os oye bien, o sea, que tranquilidad. Mejor, no sé lo que está diciendo Mariano, yo, mal no estás hablando de mí, pero, no, no, te digo, David, que el tema del dormir en las calles, no se va a olvidar tampoco, porque otras, va a haber otras dos secciones fijas, una con la bolsa al hombro, que va a ser una persona, si consigo convencerla, que creo que sí, una chica, una amiga, por supuesto, que es una excelente escritora, y además, una buena conocedora del mundo de, de, de literario, y que hará comentarios de, de, de libros que pueden ser interesantes para esos viajes, para esas horas en el, en el avión, ¿eh? Y por otro lado, y ahí es donde iba, es, esas personas que duermen en la calle no se van a olvidar, porque alguien que además, en, en su faceta profesional, está unido a una de las grandes compañías de seguros que hay en España, de seguros de crédito, además, a la exportación y a crédito de interior, es director de Caricatash aquí, con el que yo colaboro, porque también soy voluntario de Caricatash, y hablaremos de eso, en cinco minutillos, dentro del programa de juego interior, porque yo creo que es donde cuadra más, el tema de la ayuda, no por eso, quedará fuera de los demás, así que has dado, sin saberlo, justo en el kit de, de lo, de otro de los colaboradores, que yo creo que no debemos olvidar, ni en la economía, ni lo bien, ni lo mal que está, y por eso yo creo que hay que estar en ello, ¿no? Y eso, completará, eh, todos los programas, que vuelvo a repetir, empezamos el 20 de noviembre, una fecha histórica en España, por distintos motivos, y que ha sido una coincidencia, os aseguro, que ha sido una verdadera coincidencia, que sea esa situación, porque no había fechas, para hacer la presentación del libro, que es aquí, en la biblioteca de Valdeluz, y me ha tocado esa, entonces, bueno, pues ya hemos sido de tirón, ya hemos sido de tirón, así que bueno, esta es la idea de los programas, que espero que os gusten, primero a los oyentes, y segundo a quien los ejecutar, los van a ejecutar, que sois vosotros, eh, y que, que bueno, y que sois imprescindibles, en esta historia, porque si estáis a gustos vosotros, estarán a gustos los oyentes, eso está claro, eso está claro, eh, llevamos 35 minutos, tampoco os quiero cansar mucho más, pero, me gustaría hacer el cierre, uno por uno, y empezar por donde, por donde empecé, con Silvia, que está, en la lejanía, bueno, nosotros estamos lejos de ella, no ella de nosotros, ¿verdad Silvia? No, Silvia no está, se ha ido, Silvia, si, intentas comunicar, pero bueno, no, no, no te oímos todavía, no sé si porque estás en Argentina, y estás más lejos que los demás, pero no te oímos, se oye un golpecito, Silvia, no sé si eres tú, pero, pero a mí se me enciende tu, tu pantalla, cuando ocurre, bueno, da igual, voy cerrando, voy cerrando, entonces, con, con Uruguay, con Uruguay Tomelloso, señor, que muchas gracias, Rey Mago, que contamos contigo, espero, espero se me escuche, porque, pantalla no, se me ha bloqueado, y no veo, no sé si se me escucha bien, te vemos, y te oímos, se escucha bien, sí, vale, perfecto, yo tengo la pantalla, completamente en blanco, pues, nada, las gracias a todos, veo que va a ser algo, muy ameno, y divertido, con cada uno, aportando su granito, en su área, y, a ti, para adelante, para seguir disfrutando del gol, aunque nos echan, más malas tardes, que de las buenas, pero, para eso, siempre tenemos el bendito, y 19, que, que es de lo mejor, que nos regala cada día, buenas tardes a todos, y un placer, bueno, yo, por cierto, no he puesto el programa, tuyo, hoyo 19, porque David Mejuto, tiene un blog, y si no lo hubiera puesto, hubiera sido lo lógico, David, continúo contigo, que espero que te guste todo, y a ver qué te parece, pues, nada, antes de nada, felicitar a todos, porque se les ve muy bien, a la webcam, a algunos mejor que a otros, sí, eso, evidentemente, sí, sí, a algunos mejor que a otros, y nada, aportaré lo que, mi poca experiencia en radio, o sea, casi nula, de lo que sé, espero que os guste a todos, y nada, que ha sido un placer, conectar esta primera vez, con todos vosotros, y, y darle las gracias a Mariano, por esta oportunidad, que yo creo que va a ser, ameno, y nos lo vamos a pasar bien todos, sí, yo estoy seguro, un saludo, y buenas noches, buenas noches, pero no te vayas, que, como no sabemos cómo funciona la tecnología todavía, por las experiencias previas que hemos tenido al inicio, cuando se caía uno, nos íbamos todos al carajo, no me voy, porque además no me puedo ir, que tengo aquí una, un platito de percebes, no sé si sabes lo que es, ¡Jopé! Y claro, no me puedo ir, no me puedo ir hasta que acabe, no me dejo, hay que acabarlo, hay que hacer el caso a la dueña, ya sabes que aquí la gastronomía es muy jodida, sí, sí, en los deportes se llama buen pebajo, es la California gallega, es la California gallega, que nos da estas cositas. Silvia no te entendía el otro día. No me escuché importancia, porque no dejan de ser como minchas, como comer pipas. Exacto, sí, sí, lo que pasa es que tienen otra calidad, pero bueno. Bueno, pues un placer. Bueno, lo mismo David, y me queda Mark, el siguiente, señor, aporta el cierre que te corresponde, y dejo a Jesús para el final, a no ser que sante Silvia en el último momento. Mark. Muy bien. Sí, Mario, es que estoy bien recortado, y nada, muy bien, encantado igualmente David, Manuel, Silvia y Jesús, un placer conoceros, y sobre todo lo más importante de esto, que vamos a pasar un buen rato, y a trasladar ese buen rollo y esa ilusión en la que ponemos todos en las cosas que hacemos, pues intentar trasladarla, y como decías bien, Manuel, poner nuestro granito de esperanza, que por cierto, yo creo que en cuanto salga ese concurso, voy a tener a toda la familia ahí, y lo voy a hacer en el curso, y cuenta con ello, vamos, que un jamón cae mal ya seguro. Nada, oye, importantísimo el tema que has incorporado hoy Mariano, si me permites, del tema de la información constante que tenemos de la economía española, es un tema que ha generado muchísima preocupación, e incluso muchísima frustración en muchos niveles sociales, creo que ahora parece ser que es una cosa que empieza a remontar, y efectivamente David, cuando vemos que salen noticias del mundo del motor, que se empiezan a vender coches, que la cosa se está activando, o Jesús en el tema también de la vivienda, y demás, que se empieza a mover el crédito y esto, yo creo que enseguida los españoles nos aferramos a esa esperanza, de oye, estamos saliendo, ya se ve la luz al final del túnel, es como una cosa que necesitamos, pues vamos a trasladar eso, porque yo creo profundamente que va a depender mucho, de la esperanza que pongamos todos en salir de ello, y nada, trasladar eso un poco a todos los que nos están oyendo, que aquí en este programa se va a hablar de todo, pero sobre todo yo creo que principalmente de pasar un buen rato, y de que de todo se sale, ¿verdad Mariano? De todo se sale, de todo se sale, yo en Caritas estoy viendo cosas muy complicadas, y de todo se sale, y por experiencia mía propia, yo he pasado muy malos momentos, Mientras tengamos una puerta siempre saldremos adelante. Yo me he pedido puerta, o sea que la tengo conmigo siempre, y convencido de ello, convencido de ello, así que bueno, no, hay que, yo creo que es imprescindible estar viendo los temas económicos, no solamente en España, que bueno, es una referencia, sino en todo el mundo, y poco a poco recibiremos información, porque hay gente, en muchos países de Latinoamérica, el mismo Manu, que está unido por familia y por origen, Jesús, Silvia, que nos van a informar un poco de todo eso, y cómo van, porque yo creo que es importante tener ese índice de conocimiento, y el... Si me permite Mariano un segundito, que me acaban de mandar un messenger por Facebook, un saludo para la Asociación de Mujeres del Vino de Uruguay, pues mira, muy oportuno, muy oportuno, oye, ha quedado... En Arigas, en Arigas y demás, Uruguay, hay una buena tierra, de migrantes gallegos, por cierto. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Bueno, es que el gallego ya es inmigrante, ¿no? Por naturaleza. Pero bueno, ha quedado perfecto el tema, la verdad es que esto está recibiendo todos los mensajitos de WhatsApp, o de Twitter, sin duda, que nos están oyendo, que espero que les gusten, y que además, cómo no, te tenía que llegar de la Asociación de Vinos de Uruguay, que te están oyendo, de mujeres, de mujeres, Sí, 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 sí. Bueno, ya he dejado a Jesús para el final, para que, bueno, para que cierre un poco el tema, y luego ya paso yo a sintonía, que os recuerdo que los que no la conozcan, aunque hemos empezado con CallPay, siempre voy a cerrar con Happy, a no ser que la Sociedad General de Autores me suba mucho la cuota, pero de momento podemos hacerlo, y es que quiero cerrar con Happy y con Jesús, que a pesar de lo serio que parece, es un tío feliz, por cierto, su hija se llama Mónica, pero él se llama Heredia, nada que ver con Belucci, David, así que tranquilo, ¿eh? Soy Heredia, soy venezolano, y soy vendedor, o sea que, es un, es un, es un, es un, es un, si fueras mujer no sería la hostia, porque si fueras mujer ya sería la hostia, porque si eres venezolano y vendedor, ahí es como la viña del señor, hay de todo, las únicas que salen son las guapas, como en España si salen las guapas, no, pues, pues yo quiero mandar efectivamente un mensaje, un mensaje de, de optimismo realista, ¿no? Porque si es verdad que, lo que dice Mar, lo que está diciendo Manuel, lo que dice David, Mariano Silvia, pues, eh, yo creo que, eh, este es un gran país, este es un país que se está recuperando, que todos los días yo veo cifras, que si es verdad que como dice David, todavía nos queda mucho por hacer, pero que también es verdad que la gente que nos, hemos dedicado a esto durante muchos años, pues estamos viendo, ahora sí, insisto, ahora sí, los brotes perdes, eh, entonces, eh, no es solamente un tema, insisto, de optimismo, sino de realismo, total y absoluto, que tengan confianza en, en este país, en la gente que nos levantamos, que empezamos a trabajar y que hacemos cosas todos los días, y que si es verdad que la nueva generación, y es un mensaje que yo quiero dejar claro, porque yo tengo una hija de 25 años, que tenemos la nueva generación que está mucho, mucho mejor preparada, desde mi punto de vista que nosotros, o por lo menos que yo, que, eh, sigan, que sigan, porque, vuelvo a repetir, España es un gran país, y vamos por el camino, eh, acertado. Yo desde mi parte, solo, solo deciros que ya os considero amigos, y que, seguiremos, seguiremos, y seguiremos, ese es mi lema, o sea que, lo veis muchas veces, ¿no? Aquí hay que seguir, seguir y seguir. Y David, eh, yo me voy a por mi sandwich de, de jamón. Pero, una envidia sana, una envidia sana. ¿Sí? Un abrazo para todos, y, y bueno, y encantado, ha sido un placer. Yo he de confesar que no tengo descargado el himno, el himno español, que era lo que tenía que sonar después de que has hablado tú, eh, Jesús. señor. Es que yo creo mucho, creo mucho en España, y creo mucho en la gente que se levanta pronto, empieza a trabajar, que es innovadora, que es emprendedora, que hace cosas, que se cae, que se levanta, que se vuelva a caer, que se vuelva a levantar, y esto es lo que marca, bueno, marca el día a día de un país como España, ¿no? Es decir, Jesús, solo hubo apuntado, una sola cosa, que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, yo solo tengo la duda que en este país, a toda esa gente emprendedora, y que, y que de verdad vale, la dejen trabajar en este país. Yo, yo también tengo esa duda, y la tenía, y por eso digo que tengo una hija de 25 años, ¿no? Porque, si es verdad que, a mí, a diferencia de muchos amigos, y de mucha gente que conozco, me ha salido una niña, como digo yo, española, y creyente en este país, porque, si es verdad que le hemos propuesto, irse fuera, trabajar fuera, ganaría mucho más, estaría mejor considerada, bueno, haría, haría otro tipo de actividad, ¿no? Pero, es verdad que, cuando ella dice, me quedo, me quedo, y sigo, pues a mí se me ponen los pelos de punta, y lo único que puedo hacer es, ayudar, y seguir, ¿no? Aunque, aunque, y este es el final, soy un gran defensor, de Miami, o sea, y como cualquier venezolano, me quiero morir aquí, ¿no? Pero, procuraré que sea tarde. Un abrazo para todos. Bueno, pues no, no he podido hablar con Silvia, para cerrar, la damos por despedida, intentaré llamarla por teléfono, o por WhatsApp, se la oye ahí, quep, 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 pero no, no se te oye Silvia, solo se oyen ruiditos, voy a cerrar el programa, ha sido el más largo de la historia, de Coaching Gold Radio, 50 minutos, eh, os lo agradezco, y incluso ha quedado bien, entretenido, y sabemos, por cierto, os digo, eh, la audiencia, se ha centrado, en los últimos días, en Perú, en Lima, en un país desconocido, porque me da desconocido, no sé desde dónde los estarán oyendo, si desde la NASA, la Luna, no tengo ni idea, eh, casi toda Latinoamérica, Federación Rusa, Estados Unidos, Tailandia, que me figuro que será Jesús, porque no sé si tendremos algún oyente más, eh, Suiza, Suecia, tenemos una audiencia, de lo más sorprendente, y esas estadísticas me llegan, eh, y con una punta de audiencia, de casi 4.000 personas, en el programa anterior, así que os lo agradezco mucho, porque, acabamos de empezar, y vamos muy bien, o sea que, con un poquito más, la gente se va a divertir muchísimo con nosotros, e incluso vamos a poder, ayudarles, contarles un montón de cosas, y que seamos entretenidos, divertidos, y hasta yo, que soy más serio, casi siempre que Jesús, en este caso, ¿no? ¿Vale? Pues nada, sin más. Quería decir, antes tenemos que quedar con el, seguir, seguir, y seguir. Exacto, sí. Hay todo, la persistencia, tiene que ser nuestro lema, sí señor. Quería decir, simplemente una punta, antes de cerrar Mariano, que viendo, viendo todos los números, que nos acabas de decir, yo creo que dentro de un poquito, podremos hacer un programa en Coruña, ¿no? Sí, yo, yo. Ahí está, a ver, estoy dejado ahí. Pero, ¿lo haces en Coruña, porque quieres verme a mí, o por la gastronomía? Primero, 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 no, primero, por conocernos personalmente, evidentemente, y segundo, por lo que, por lo que has comentado, el tema gastronómico, el problema no es porque os invite aquí a corrido, el problema es que después queréis volver muy a menudo y eso es más claro pero sabéis que estáis todos invitados aquí a la gastronomía gallega y a jugar una partidita de golf también, David, yo incluso me salto el golf porque como eres mejor que yo me vas a ganar y no me apetece pero si puede ser estás equivocado, no has tratado de ganar ya hombre, ya yo cambiaría los percebes que no es santo de mi dedoción por el lubricante o la centolla, lo que tú prefieras si no te importa con las manos y un poquito de vino, eso sí quien dice un poquito dice una botella a medias exacto bueno, pues nada que me despido que os agradezco mucho la presencia que estáis muy guapos como decía David que os veo muy bien en la cámara que a veces está muy bien que bueno, a David con la gorrita le queda muy bien porque él tiene una foto de jugador de golf que coste que la audiencia no lo sabe y Silvia tampoco la hemos podido ver aunque lo está intentando debe tener algún problema con la PC como me comentaba y ha tenido que conectarse por el teléfono se oen golpecitos yo no sé si es un mensaje SOS de socorro no tengo muy bien claro lo que le está pasando esperemos que no sea nada grave luego te llamo Silvia por Whatsapp a ver si podemos hablar os llamaré a todos para ver que tal los habéis encontrado pero esto lo hago en privado para no contárselo a la audiencia me despido coloco sintonía que va a entrar si soy capaz de hacerlo y no meter la pata ahora mismo y os doy la gracia a todos pero sobre todo le doy la gracia a las miles supongo y espero personas que han tenido el valor de oírnos y que están siempre ahí desde que hemos empezado y que desde luego les estamos muy agradecidos y yo principalmente que soy el autor de toda esta historia y que inicié los programas con un catalán cuando me independizaba que eso quedará para la historia Marquez estuviste simpatiquísimo en el programa señores señora muchísimas gracias hasta el próximo programa chao